muy buenas chicos estamos de vuelta en otro episodio de brave lindipos vamos a continuar entonces por donde lo dejamos y a ver cómo cómo nos va a ver qué sigue en la historia interesante y perdón por dejar dejar los tantos días en eso sino que está como todo emocionado con la llegada del pokémon ultra sol y ultra luna y bueno ahí vamos a ver cómo hacemos para subir porque estaba teniendo algunos problemas para grabar y eso no es que sea lo mejor del mundo bueno salve ignaros hijos del hombre quien anda y la hija que emprendió una fatua ardevenión contra el padre que la desatendió que la bestal que se rige según la justicia que otros dictan impávida sin cuestionar la una existencia huérfana es un desconocido para sí mismo y está solo en el mundo has conseguido llenar el vacío de tu alma siendo el papel del amigo fiel muchacho guau quietos eso no te escondas no soy más que unos chiquillos qué es eso qué what no terminó mi labor el resto es cosa tuya al ternis div oh my god y la aparición es todo épico os agradezco vuestra cooperación cooperación en absoluto sólo soy un amigo preocupado deseo lo mejor para la hija del templa del gran mariscal arrojala arroja las mamorras a los otros tres y lo crees conveniente sí mi señor los dos afiliados más recientes del consejo de los seis amperes iba a manos de la besta lo bosh es una lástima que no haya llegado a conocerlos bueno vamos siguiendo victor y victoria han caído sí gran mariscal un final trágico para unas vidas trágicas sin duda pero hemos llegado hemos capturado a la besta y a sus cómplices el precio ha sido alto pero al fin nos tenemos buen trabajo alternativo buen trabajo no fue obra mía lo hizo él en tiempo una cosa más gran mariscal vuestra hija de hasta en sus aposentos y que pensé que querrías saberlo tres puntos a tan bonito que es el todo aunque tiene como manos como enano pero pero está bien es una esgrimaga super legendaria asesina de niños estoy en esta habitación donde se han metido todos no podemos robar nada de nuestra habitación no hay más que hacer por ahí salvo salido no retira te quiero hablar con solas con mi hija vete un maricad padre 3.1 te lo haya repetido un millón de veces nunca prenderás a llamar a la puerta parece que haya parece que haya pasado una eternidad ¿qué has hecho con mis amigos? ¿a dónde te los ha llevado? tus compinches están en buen recaudo a buen recaudo en las mazmorras ¿las mazmorras? ¿tenía que? ¿están vivos? ¿en cuanto a la estación del viento? ¿Agnés? ¿qué piensas hacerle? la desgracia caerá sobre eternidad si le tocas un pelo desgracia dices tus amigos y tú y tú sois los que casi traes la desgracia a esta tierra el cristalismo es un culto, una herramienta para engañar a las masas ya no podemos confiar en los cristales a las bestales la bestal del viento no volverá a ver la luz del sol y si sigue con esa actitud tan poco servicial eso me temía, Jara es que las oculten aunque su único crimen haya sido enfrentarse a tus ideales egoístas ¡Egoístas! pero es que lo son, ¿verdad? enviaste un montón de hombres a capturar a una jovencita declararle en la guerra a otros países a raza en la naturaleza se sufrirá inocente esos son tus ideales, padre ¿qué esperas conseguir? no lo entiendo, de verdad que no lo entiendo no te eduqué para que fueras una niña tan estúpida padre, ¿por qué dices estas cosas? el cristal de la tierra es el único del luxendark que conserva su estado natural quien intente despertarlos a la besta a mi propia hija probará la ira de mi acero te quedarás aquí hasta que recuperes el sentido común ¿cuánto tiempo me tendrás presa? hasta que comprenda lo equivocada que estás ¡oh! y ya, si va porque es que tiene como pies corticos si bien, tiene como pies y brazos corticos y eso sí redoblar la guardia mi hija es más peligrosa a lo que parece a simple vista Lel tal y como pensaba mi padre no le entiende uno aquí, ¿qué? ¡ah! ¡oh! ese es el salón el vampir grito Lord de Rosso excelencia que os trae por aquí han pasado 15 años desde vuestra última visita me llena de gozo comprobar que te has convertido en un gran mariscal competente para un inmortal como yo 15 años no son más que un parpadeo recuerdas aquel día tu deseías sufrir un frío terrible aunque era el tipo de clima que más te gusta tras entregarte el puesto de jerarca del consejo me retiré mi castillo y deleité mi paladar con un cálice de vino tibio ya han pasado 15 años desde que te deshiciste de mí nombrándome archiduque sin embargo me pregunto si estás satisfecho te apoderaste del cristal de la tierra y devastaste los lugares sagrados del ortodoxo pusiste los cristales en manos de los hombres y los explotaste para construir tu sociedad ideal grandes hazañas en las que nosotros fracasamos deberías estar henchido de orgullo nunca lo hice por orgullo yo en tu lugar aceptaría con grado mis palabras pues no contienen ni la sombra de un reproche tus actos han sido más valerosos que los nuestros que nos limitamos a observar en silencio desde la sombra sin embargo ha sido demasiado rápido Brahev el templario me temo que no comparto tu premura pues ya cuento con 2.400 años pero comprendo tus razones y por ello puedo afirmar que te has apresurado en demasía 15 años y seguís igual no habéis cambiado en absoluto sin embargo permíteme que os diga porque estaba muy chévere la conversación y para no le entiende ya está bonito muy bien toda lista hay un arco estrecho hasta las mazmorras pero me las apañaré desde que no me tocó combatir contra 3.000 jefes creo que todo estaría bien no, no podemos ir ahí ok dejamos la habitación caballero disculpad gran mariscal ¿se encuentra idea con vos? no, debería estar cautivado en sus aposentos y así era gran mariscal pero pronto ha desaparecido ¿cómo? casi no estaban atentos a los sentimientos afirmando no haber abandonado su puesto la puerta de su habitación no llegó a abrirse ¿cómo ha podido entonces? ah, de tal palo tal astilla sin duda actúa movida por los sentimientos que una vez albergaste por la ortodoxia del cristal ¿cómo podéis saberlo? ¿acaso no habéis estado alejado de esta tierra durante 15 años? ¿y no fuiste tú quien me arrojó al exilio? bien, como sé pero para alguien como yo tanto tú como tu hija sois idénticos, apasionados, tercos y ni siquiera habéis cumplido 100 años ¿puedes saber lo que ambos pensáis con un mero vistazo? deberíais intentar hablar con ella y escucharla no te quedan muchas oportunidades para hacerlo cristalismo, anticristalismo esta disputa ante tu hija y tú no es más que una representación de ese choque de ideas abre tu corazón antes de que sea demasiado tarde el futuro del mundo vende en equilibrio seguís siendo el mismo de siempre, ¿verdad? ¿eso crees? disculpa entonces a menos que lo hayas olvidado fuiste tú quien me ha nombrado Chiduke bueno la llave de las manmorras tiene que estar por aquí oh my god bueno, ojalá no haya jefes porque de puta madre la encontré la encontré ahora liberarlos a todos por favor que no haya no haya monstruos raros conversación con ella misma cuatro pájaros enjaulados no son tres acné se dé a ring a ver ¿dónde estáis todos bien? en plena forma yo tampoco estoy herida oye, grosero, ¿qué te propones? dejarme fuera ah, lo siento espera, ella no está ¿qué? ¿y dónde está? piénsalo, esa tierra tiene amigos aquí, familia en este momento estará ¿y no pensáis que puede ser una trampa? ella no es de ese tipo de personas yo no lo creo tiene razón yo tampoco y yo hago menos ella corre más peligro que todos nosotros nosotros solo somos enemigos del estado ¿qué idea no lo es? lo que tienen contra ella es algo personal los traicionotis esta gente se la tiene jurada entonces, ¿crees que la están sometiendo algún castigo cruel? venga, ve el tu diario ¿qué dice? algo sobre cómo salir de aquí echaré un vistazo mmm, no ha habido suerte supongo que hasta los tomos milagrosos tienen sus limitaciones entonces, Airi puede ir a explorar ¿qué? ¿qué Airi? ¿qué? ¿puedes pasar entre esos barrotes? por favor voy a echar un vistazo por la zona bien pensado, Agnes a lo mejor puede encontrar las llaves de la celda pero... ¿y si me ve alguien? ¿crees que tenga la misma musculatura? porque vosotros ¿veis que tenga algún músculo? algo si nos quedamos aquí no encontraríamos el cristal de la tierra ni idea al menos voy a mirar si la tienen aquí en las mazmorras ah, vale, si crees que vaya a Airi no me gustaría que le hicieran daño a Airi pero a nadie le importa lo que me pase a mi Ais gracias Airi, le rezaré a mi colgante para que vuelva a estar y salva a Lel creo que lo necesitaré de todas formas no soy un momento, he oído algo ay, ¿qué hago? alguien viene tengo que esconderme un escondite aquí viene tanto ruido se oye de afuera esa voz, idea siento haberse hecho esperar a encontrar las llaves de este sitio me alegra que estéis a salvo ok, listo que es así de rápido fuck estos menes son débiles al al electro que volví en el mami volví en el grato cada punto si si mal la idea si su puta contó mundo aunque la están puteando ni merca aquí tengo creo que a ringa bello no yo quería acné pero necesito a el y por qué no iba a estarlo sabía que acabarías viniendo sólo tenía que esperar sentado y aquí está soy el hombre más afortunado del mundo y heroína y diosa deja que te lo agradezca con un gráfico si quieres tengo aquí claro vamos a él es lo máximo rica él se ha unido al grupo una conversación me alegro que estén bien bien cabello gracias querida te debo una y un caballero siempre paga sus deudas y con las mujeres por duplicado pues ya está atrás de siempre igual si mi lady desea cualquier otra cosa sólo tiene que pedirlo muy bien ring a él que tal si salimos juntos que eso me puedo preguntar por qué quieres si fuera mi novia donde me llevarías a dónde íbamos esta noche que esta noche estaba en el tiempo para preparar después de todo este tiempo nunca estés preparado pensé lo que eres conmigo si alguna vez aceptaba bueno verás te estoy tomando el pelo mucho habla pero luego nada a una información muy útil que has tratado a ti es como un hermano pequeño todo este tiempo de cada vez que has tenido oportunidad de burla de la pobre agnes así que a quien se lo cuento primero a ninguno yo voto que ninguno entonces mi silencio te saldrá el debole de cara o se la cubre obtener una porción de huma y gatlis ataque brave del aliado ejecución de aurora un contraataque punto débil porque tenemos una espada de ratio ok bueno creo que va ganando un poquito punto el ring a el que se había quedado pero vimos que por aquí más cobre citó un agnes agnes listo viajes o por fin este no yo quería gracias a mí me ha salvado la vida de nada de nada pero no ha sido para tanto en estos muros me conozco todos los recovecos has podido hablar con tu padre y a ti que más te da tienes una familia con la que puedes hablar deberías aprovechar para hacerlo tú podrías perdonar a mi padre al gran mariscal del ejército de eterna jerarca del consejo de los seis ya has visto cuánto ha sufrido agnes por culpa de mi padre es cierto pero no te preocupes por mí lo importante ahora es despertar el cristal de la tierra está bien y se ha unido al grupo en conversación estás bien tis gracias te de una joven tis dice que sientes por agnes es sincero o que aquí viene eso da igual en tu cara en mi cara y oye quieres hablar más bajo no te preocupes nadie no puede ir desde aquí pero no puedes seguir ocultando tus sentimientos habla con ella dile que te gusta o que no no me bueno quiero decir yo los cristales la primera una que tengo para hoy en el guarda mismo alguna vez que estén los dos solos se lo dice a sus coges de la mano y recorrer juntos el camino uno a la del otro en serio tis me encontrarás nadie como ella si no te lanzas nunca jamás de los amases oye puedes bajar la voz si como se le ocurre ahí o agnes encontramos agnes así y y y y y y 0 y él nos juramos perfecto siempre se llena de ella es lo que me te vea con 100 esgrimaga no name no tiene nombre listo por ti un agnes te encuentras bien al mes ahora que han vuelto ideas y estoy contenta de ver que estás analizando yo yo claro que te hubieran preparado que preocuparse para no es tan severo aunque pensándolo bien yo también quiero darte las gracias idea de los deportes aún estaría registrando estas mazmorras iris de verdad crees que podrías haber cargado con la llave con lo pequeña que eres parece pesada de veras no quiero empezar a encargar con ella no hay que preocuparse ahora que estoy aquí que era mejor que el guillo con tu penoso sentido la orientación la inglesa saber de un acabado un momento me sentía la orientación ha mejorado más o menos creo y no será que últimamente dejas que te hice aire y vayan adelante bueno puede ser pero hasta no te no tomé estaba a pecho venga vamos a seguirlo como quieras pero ya le he hecho un poquito de sal se va y también es como que no y por qué no le dices a agnesia unido al grupo y hubiera hecho un poquito de sal se o también haya a ti como quien dice hola tis y tis que mame y tis que ok bueno ahí se alcanza a morir el bicho electro plas plas bastante y si este pedacito menos mal pues creo que se pasa un poquito de fácil pero pero bueno pues nadie nadie se va a enojar por eso cortina de luz bastante dioseles y qué pasó estamos peleando hasta desorganizar el equipo está bien desorganizado el equipo y es un golpe es que se me mueve la lanza madre mía miren como ojalá se canso para pagar ejecución de aurora 2 creo que la hoja aspirar me ha ido me ha ayudado muchísimo muchísimo pero en la la curó con con agnes porque porque yo lo bueno vamos a llegar vamos a llegar aquí todo mariquis putis perris tengo todo oh my god susano y una estampida como para ir y un default con agnes me toca ir así para que esté muy bien otro criticado estampida estampida será que tiene más de 4.000 y si tenemos de 4 puta madre va a gastar el manera de susano sin diga chet única bueno y ya ya ringa el casillo en nivel de amuleto de luz y qué es eso qué es eso amuleto de luz amuleto de luz ah ya tenía anula la luz anula la luz toca recorrer un poquito todo esto vamos a ver qué ah 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 una cura para todos y las moscas o qué bien qué bien menos mal me fui con una cura para todos rico rico y rico perfecto convertir pm lástima que sólo conviertan tres miserables puntos un crítico mi reina crítico es bueno y nos alcanzamos a chupar eso y un fuego promete va me fui con dos no si me había ido con dos juegos prometeo así que uno bueno entonces como les habíamos veniendo contando como un sonismo me está poniendo problemas para grabarlo tenía planea hacer supuestamente bien directo pero no me dejó no me deja grabarlo porque me está poniendo tantos problemas porque lo tengo digital entonces va a ver si me diga cuando me diga la copia física voy a ver si con la física no me pone por un tanto problema porque así me pasó con así me pasó por ejemplo yo tengo la de un digital y la mundial siempre me ponía problemas mientras la la versión física de una correa personal entonces no voy a esperar sino que es así me de gastarlo no es eso lo malo que no vivir por acá pero pero bueno pero es como un crítico entonces vamos a ver cómo nos va con eso porque yo sí quisiera hacerlo sobre todo va a ser como un rojo en directo sería muy brutal hacer un un rojo en directo del razón lo que quería hacerlo ya porque como pues está recién salido claro de todo el mundo empieza a verlo y algunas personas muchas personas empiezan a buscarlo y aquí qué putas un maíz gato por favor que no salgo raro pero salió el gol tan primero no 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 y una cura como cierto con inglés bueno entonces como venía diciendo que o que voy a criticar que quería que me hubiera que mi vida dejado grabar eso pero que no se puede no sé qué qué pasa como que automáticamente se fue la grabación entonces también se me jode todo todo bueno aquí está cerrado llegué porque no bien ahora sí ahora sigamos para que podremos de podremos déjame probar la llave no no se abre está segura lo mejor necesitamos otra llave no lo entiendo pensaba que hoy es el sabio yuliana jojo estás atascada pequeña de nada y dice man que ha sacado soy vos sabio que haces aquí que hago aquí podría preguntar lo mismo yo estoy donde tengo que estar donde tenéis que eso es veréis un miembro fundador del consejo que gobierna el duca de eterna y eso me convierte en vuestro enemigo no no lo entiendo me recluido en el bosque yuliana cuando el templario braev se hizo en el poder pero de hecho sigo siendo miembro del consejo de los seis conocéis a mi padre entonces sabías quién soy desde el principio porque no hiciste nada viejo baboso ojo no vi la necesidad pues estaba recluido y ya no asista a las reuniones del consejo no puede ser o si os consideramos un buen amigo como un maestro que nos prestó su ayuda y ahora afirma y servir a ternia a la gente que asesiona las mestales de la tierra y del fuego alivia yo no entiendo quién sos en verdad que quién soy nada más que un forastero echando un vistazo que queréis de nosotros un antiguo amigo se ha levantado de un largo sueño y vine a verlo de paso quería aprovechar para advertiros advertirnos quiere decir que a un servizal tu caballo se enfrentaréis a nosotros no vas muy desencaminado nuestro mundo no es tan limpio y puro como creéis supongo que ya lo habréis podido comprobar durante vuestro viaje la malicia no es el único mal el camino a la perdición está arroquinado de buenas intenciones cada acción tiene su consecuencia la alegría de uno puede suponer el llanto del plomo y decidirse por un sendero supone abandonar el otro bastante cierto sabiendo eso seguiréis el camino que habéis elegido nada podría detenerme querrás decirlo detenerlos cierto juntos hemos llegado muy lejos así pues entonces tener del valor de pensar y actuar por vosotros mismos un momento esas palabras tienen el valor de ser desobediente bien parece que ya se acuerda sabio retoche de esto con la varita mágica así maravillas maravilla sabio tened por seguro que siempre velaré por vosotros aunque cada uno como que igual de foc también pero pero en general está bien creo estamos grabada listo perfecto para que bueno chicos llevamos ya los 30 minutos son médicas llamó ya los 30 minutos o si no sé que se viene entonces vamos a dejarlo por aquí vale porque me da miedo que se venga el jefe y y y y eso no no cuadra para absolutamente nada igual creo que alcanzó a ir a dormir como para recuperar el maná que se ha perdido y nada entonces yo me imagino que para el próximo episodio ya estamos llegando al cristal me imagino que ese sentido ahí tiene que ver algo con el cristal igual en este se revelaron con muchas cositas muy chéveres encontramos algo lo que era un poquito el pasado de bueno el pasado no más bien la relación que tiene con la familia que la verdad no son tan no son tan malos como los pintan pues igual por implica cuando no maltrató a idea ni la asesino ni la tenía recluida pues tan fuerte simplemente como que no saliera y ya porque está muy rebelde pero general todo está bien la verdad hay que convertir en ok entonces nada nos vemos en el siguiente episodio vale chicos ya saben si les gusta el vídeo de la me gusta si no están suscríbanse y nos vemos entonces chau chau hasta luego